Date una vuelta por mi fuera interno Si por mi fuera te daba pedacitos de mi ser No se si tengo la búsqueda de que si el alma está en los ojos Y me queda grande el frío del invierno Granada es una dama de noche Jazmín en la sierra hago el amor al rocío Horror en el tarro y en mis venas bronce El cariño del roce El carisma del que manda se mancha si se corrompe Siento que me prostituyes y saco a la luz el brillo Que cultivo solo en una ventana del bloque Lo veo muy bien Sigo las farolas como ángeles que me llevan a Dios Cambié el enfoque La sangre brota por el ritmo, el taxímetro corre Con un farol en la plaza buscando hombres Lo hueles, lo oyes, lo intuyes Con el suave corazón de barro de un frágil engove No me ponen, escriben y comen, deciden si lo ves Y si no, no crees en esto y punto, igual lo ve El mismo que me brinda el ritmo Es hermano y mentor de mis renglones Ferreo corrector de mis errores Por el goce de tu timpano pintamos el rode Por ese mínimo de libertad que niegan en el cole Adrenalina líquida aniquila temores Juez y criminal a la vez, amo la contradicción Escribo en la piel de la calle, les regalo flores Solo necesito un bolillo y un papel, no sé Solo necesito un bolillo y un papel Solo necesito un bolillo y un papel Escribo y vivo a tiempo real, dame vibraciones, momentos Yo te los convierto en canciones, estoy awake, bien despierto Dame un sentimiento, lo convierto en esto, canalizo tu energía en texto Escribo y vivo a tiempo real, dame vibraciones, momentos Yo te los convierto en canciones, estoy awake, bien despierto Dame un sentimiento, lo convierto en esto, canalizo tu energía en texto Si la música no me fallase me asustaría de mí En la cuerda floja sin arnés Yo sé que si me caigo la palma, ¿qué voy a hacer? Si tengo que morir prefiero vivir el momento Porque el tiempo no perdona, tío, baja del tempo Aquí no me quitaron nada, cambié de cuerpo Se mueve el grafito por el cuaderno Lo digieres y siga no me pierdo 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 Gracias por ver el video.